Música Música Soy bueno todoterreno y aparezco camioneta Tranquilo yo soy un freestyler El es un triciclo tratando de impactarse contra un trailer Donde sigue la improvisación Tranquilo mi pana que te pongo la noción por favor Si yo soy rapero luego todos celebramos Mi casa es el bus fiestero No, puedes competir con lo que sigue No cambia la imagen, tranquilo Te rompo el splinter Porque me sale congresista Este rapero solo miente Como el partido aprista Yo continúo rapeando Tranquilo rapero, que acá te dejo en mando Loco, yo no soy espeso En su barrio hay puras ratas Y aparece el congreso Mira como continúo Tranquilo, que yo vengo para improvisar Loco, yo te voy a matar Soy la ministra del freestyle Y tu muerte voy a administrar No, puedes continuar como... Yeah, yeah, mano arriba Este año es todo Yeah, 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 yeah Cada que rimo de termino Mira como te juro que yo estoy matando al niño Yo no me controlo El tiene grupo y yo no ¿Saben por qué? Porque lo mejor es el solo Ahora sí, tómalas Rima que van así Por eso, yo siempre tengo un versátil Yo soy como Crash Genero un splash Y le rompo la guitarra Llámenme Splash ¡Toma! Así se rima ahora Por eso te juro hermano que no están de decora Es guitarra, pero es un cabrón Yo soy un guitarrista y él quiere agarrarme el día pasó Así que... Ahora me voy a matar a las líneas Te juro hermano que tengo improvisación Él es un obrero, pero es un huevón Quiere martillar con mi martillo de Thor ¡Toma! Así que ahora vente a la mierda Por eso hermano es la verdad que yo te cago Es un martillo y yo te cago Vente a la mierda Tú voy a Lima a sacarme el clavo 10 segundos Ya te gané perra Por eso es que sabes que hermano la verdad te la entierra Yo soy certero Hay un martillo, él es Jesús Y yo hice el maldito carpintero ¡10 segundos! Vamos ahí Se ha mandado Ya Ahora palabras, ¿eh? Bocas ahí Ya, ya, ya Cada que vengo siempre tengo el freestyle Tengo todo ese push line Tengo para rapear V en casa, soy tu peligro En tu propia ciudad Ahora Toma que en esto porque tengo estilo Mira hermano, como no es uno de otro Esto no es morbo Él es un ratero Porque siempre roba estilos de otros Ahora ¿Ahora qué vas a decirme? Voy a Perú Pero tengo certeza Voy a Perú con certeza Él ya la cagó Y ahora el sur Se viene con más fuerza Toma Ahora jodete tu rapero Que hermano Yo no soy un moncoso No me pongo nervioso Lo he matado rápido Y sin ponerme furioso ¡No! Cada que vengo con talento Toda que hermano Sabes que falta el respeto Hermano Porque tengo rima Y un peligro para Perú Hoy se llama Arequipa Toma ¿Ahora qué vas a decirme? Te juro que hermano Tú vas a mentirme Hermano yo soy más cabrón Es Perú yo Tuco jamaru La revolución Tocotoma Es suficiente ¡Viva el populismo! Supongo Salgan las letras Yeah, yeah, yeah Sin populismo, loco Rap Real ¡Tiempo! Yo voy a joderlo Tranquilo que lo parto Con rima seria Él va a regresar A su academia Porque es un rosquete Acá te parte En tu academia Mi AK-47 Viene disparando Simetrica pura Tranquilo, causita Que yo le disparo Yo me caigo Y me paro Pero tú te caes Más que el internet ¡Claro! Porque esto es obvio Este idiota Va pa' su escritorio Loco Él va pa' su libreta Y dice Tengo que ganar Le ubicace Dibujado en su carpeta ¡Eh! Mira como continúo Loco Mi rima brilla Me besa la zapatilla En el mar soy ballena Y su rap Allena de muletillas Eres demasiado respetido Yo tengo todo el estilo Y mi contenido Porque yo el rap lo poseo En mi océano Le rompo hasta el sistema óseo Esas Son métricas arequipeñas Tú no sabes loco Cómo te enseña Porque ya viste Yo lo partifluyo Termine con las palabras Cómo termine con tu orgullo ¡Tiempo! ¿Qué dice Arequipa? Vamos a contar En Tres Yotada Yotada ¡Gana! 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 ¡Gana!